El Digüeñe sale del roble, en la cocina lo vamos a hacer Lo haremos con leña y guay en mi casa, Digüeñes fritos vamos a comer Y nos vamos con otra patita pariente, y con esta cueca del Digüeñe Y hace ruche el desacordeón, cumpadito Y que suene bonito pariente, y llegaron las fiestas fácil pues compadre Junto a los Lumaquino Lebre, y de la comuna de Lumaquino Y nos vamos a buscar Digüeñes, por allá por la leonera pariente En los guayes, ¿le gustan los Digüeñes a usted o no? Junto, la ensalada Esta cueca es el Digüeñe, allá va, allá va, en esta hora Para mi caserita, en los guayes de su puebla Para mi caserita, en los guayes de su puebla En los guayes, hay hay sí, es primavera y vigüeñe Son estos frutos blancos, son muy buenos con cilantro Son estos frutos blancos, son muy buenos con cilantro Me hago unos Digüeñes fritos, con pancito y cafecito Son frutos buenos del campo, los Digüeñes color blanco Son frutos buenos del campo, los Digüeñes color blanco En el cerro o en el bajo, hay Digüeñes que están altos Una buena garrocha, pa' pegarle por debajo Una buena garrocha, pa' pegarle por debajo Los Digüeñes están altos, vámonos por el bajo